El 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, la Villa de Ingenio se unía un año más a esta conmemoración en aras de dar visibilidad a este colectivo de gran representatividad en el municipio de Ingenio, apostando por la igualdad y la inclusión social de todos y todas las vecinas y vecinos del municipio. El acto, celebrado a las puertas del Ayuntamiento de Ingenio, incluyó la lectura de un manifiesto a cargo de una representación de la comunidad gitana de la Villa, recordando a través del mismo el inicio y el significado de esta conmemoración, la historia del pueblo gitano, Roma, marcada por la atrocidad, el genocidio y la barbarie, su llegada y presencia en Canarias, sintiéndose bienvenidos y bienvenidas e integrados e integradas, pero aún invisibilizados e invisibilizadas. Los y las gitanas de Gran Canaria sueñan con una verdadera inclusión, la cual es sustentada por la elevación de valores como el reconocimiento de derechos y el respeto por la diferencia. Se trata de dar la bienvenida a la diversidad, como primera actitud y como valor en alza. El alcalde de Ingenio, tras felicitarles por este día, quiso agradecer a los y las presentes el acompañarles en esta conmemoración. Agradecerles que estén hoy aquí compartiendo este rato con nosotros y sobre todo hoy lo que pretendemos es visibilizar una vez más la igualdad entre las razas, la igualdad entre las personas. El acto se cerró con el izado de la bandera gitana.